Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Cantar segundo, audio número 9 En estas nuevas, todos alegrando De parte de Oriente vino un coronado El obispo don Jerome, su nombre es llamado Bien entendido es de letras, he mucho acordado De pie e a caballo mucho era arreciado Las promesas de Miosis Andábalas demandando Suspirando que es viese con moros en el campo Que sisfartás lidiando E firiendo con sus manos A los días del siglo No le englorasen cristianos Cuando lo yo Miosis de aquesto fue pagado Oíd minaya al Barfáñez Por aquel que está en alto Cuando Dios prestar nos quiere Nos bien se lo agradezcamos En tierras de Valencia Quiero fer obispado Quedárselo a este buen cristiano Vos cuando ides a Castilla Llevarates buenos mandados Logó a Álvar Fáñez De lo que dixo don Rodrigo A este don Jerome Y al otorgan por obispo Dieronle en Valencia O bien puede estar rico Dios que alegre era tod cristianismo Que en tierras de Valencia Señor avie obispo Alegre fo minaya E spidios E vinos Tierras de Valencia Remanidas en paz Adelino Por Castilla Minaya Al Barfáñez Deshares vos las posadas Non las quiero contar Demandó por Alfonso Do le podrie fallar Fora el rey A San Fagún Aún un poco a Tornos A Carrión I Lo podrie fallar Alegre fo De aquesto minaya Al Barfáñez Con esta presentasha Adelino Por allá De misa era esido Es hora el rey Alfonso A fe miraya Al Barfáñez Do llega tan apuesto Fincosos y nojos Ante toz el pueblo A los piedes del rey Alfons Cayó con gran duolo Besábale las manos E fabló tan apuesto Mercés Señor Alfonso Por amor del criador Besábamos Las manos Miosís Miosís Lidiador Los piedes En las manos Como a tan buen señor Que la ya desmercés Si vos Fala el criador Echástele de tierra No nala vuestra amor No nala vuestra amor Ma que de en tierra llena El bien fase Lo so Ganada a Serica E a Onda por nombre Priso a Almenar E a muy diebro Que es mayor Así fiso cebolla E a delán castellón E peña cadiella Que es una peña fuor Con la que éstas todas De Valencia Es señor Obispo fiso De su mano El buen campeador E fisó Cinco lides Campales E todas Las arrancó Grandes son las ganancias Que el dio el criador Afevos aquí Las señas Verdad vos Digo yo Cien caballos Gruesos E corredores De si ella se de frenos Todos guarnidos son Ves a vos las manos Que los prendades vos Razonas Por vuestro vasallo E a vos tiene Por señor Al sol a mano diestra Al rey sesantigo De tan fieras ganancias Como a fechas El campeador Si me balas Anesidre Pláseme de corazón E plásem De las nuevas Que fase el campeador Recibo estos caballos Quien envía de don Maguer Plovo al rey Mucho peso A Garciordóñez Semeja Que en tierra de moros Non habibo omne Cuando así Fase a su guisa El sis campeador Diso el rey Al conde Desas esa razón Que en todas guisas Ni yo Me sirve Que vos Fablaba Minaya Y a guisa de varón Mercés vos pide el sis Si vos cadiés en sabor Por su mujer Doña Ximena E sus fijas Y sus fijas Amas a dos Saldrían del monasterio Doeye las de so E irían Por a Valencia Al buen campeador Es hora Diso el rey Pláseme de corazón Yo les mandaré Dar con ducho Mientras que por mi tierra Foren Del fontae de mal Curiayas E de deshonore Cuando en cabo de mi tierra Aquestas dueñas Foren Cataz Como las sirvades Vos El campeador Oídme escuelas E toda la micord Non quiero Que nada Pierda el campeador A todas las escuelas Que a él Dicen señor Porque los Desheredé Todo se los suelto yo Sirvanle Sus heredades Dofore el campeador Trégoles Los cuerpos De mal E de ocasión Por tal Fago Aquesto Que sirvan A su señor Minaya Albarfáñez Las manos Le besó Sanrisos El rey Tan bellido Fabló Los que Quisieren ir Servir al campeador De mi Sean Quitos Que vaya A la gracia Del criador Más ganaremos En esto Que en otra Desamor Aquí Entraron en Fabla Infantes De carrión Muchos crecen Las nuevas De mi Osís El campeador Bien Casaríamos Con sus Fichas Por a huevos De pro Non la Osaríamos A cometernos Esta razón Mi Osís Es de Vivar En Nosotras De Condes De carrión No Lo Dicen A nadie E fincó Esta razón Minaya Albarfáñez Al buen Rey Se expidió Y a vos Ides Minaya Id A la gracia Del criador Llevedes Un portero Tengo Que vos Habra A pro Si Levarades Las dueñas Sirvanlas A su sabor Fatadentro En Medina Denles Cuanto Huegos Lefor De si Adelante Piense De ellas El campeador Es Pidios Minaya Evase De la Corte Infantes De carrión So Consejo Preso Ame Dando Iban Compaña A Minaya Albarfáñez Entadas A des Pro En esto Así Lo Fagades Saludadnos A mí Osís El De Vivare Somos En So Pro Cuanto Lo Podemos Fare El Sis Que Bien Nos Quiera Nada Non Perderade Repuso Minaya Esto Non Me Ha Por Que Pesare Ido Es Minaya Tornanse Los Infantes Adelino Por Asampero O Las Dueñas Están Tan Gran Fue El Gozo Cuando Volvieron Asomar Decidido Es Minaya Asampero Va A Rogar Cuando Acabó La Oración A Las Dueñas Se Pó Tornar O Millón Doña Ximena Dios Vos Curie De Mal Así Faga Vuestras Fijas Amasados Las Infants Saludad Vos Míos Is Allá Onde Él Está Sano Lo Desé Que Con Tan Gran Rictaz El Rey Por Su Mercés Sueltas Me Vos A Por Levaros A Valencia Que Habemos Por Heredad Si Vos Viese El Sis Sanas Es Sin Mal Todo Sería Alegre Que Non Abríe Ningún Pesar Diso Doña Ximena El Criador Lo Mal Dio Tres Caballeros Minaya Al Barfañ Enviolos A Miosis A Valencia Do Está Decís Al Campeador Que Dios Le Curie De Mal Que Su Mujer Es Sus Filla El Rey Sueltas Las Ha Mientras Que Foremos Por Sus Tierras Con Ducho Nos Mandó Dar Da Aquestos Quince Días Si Dios Nos Curiare De Mal Seremos I Yo Es Su Mujer Es Sus Fisas Que Ela Y Todas Las Dueñas Con Ellas Cuantas Buenas Ellas Han Idos Son Los Caballeros Que De ello Pensarán Remaneció En San Pero Minaya Al Barfañ Verí Edes Caballeros Venir De Todas Parts Ir Se Quieren A Valencia A Miosís El De Vibar Que Le Estuviese Pro Rogaban A Al Barfañ Diciendo Minaya Esto Faré De Deluntad Seisenta Y Cinco Caballeros Acresidol An E El Se Tenié Siento Que Aduciera De Allá Por Ir Con Estas Dueñas Buena Compaña Se Fas Los Quinientos Marcos Dio Minaya Al Abad De Los Otros Quinientos Te Sirvaos Que Se Fas Minaya A Don Yashimena E A Sus Fisas Que Ha E A Las Otras Dueñas Que Le Sirvieron Delán El Bueno De Minaya Pensó Las De Adobar De Los Mejores Guarnimientos Que En Burgos Pudo Fallar Palafres Emulas Que Non Parezcan Mal Cuando Estas Dueñas Adobadas Las Ha El Bueno De Minaya Piensa De Cabalgar A Fe Raquel Evidas A Los Piedes Le Caen Merced Minaya Caballero De Prestar Desfechos Nos Han El Sid Saber Si No Nos Val Soltaríamos La Ganancia Que Nos Diese El Campal Yo Yo Veré Con El Sis Si Dios Me Lleva Allá Por Lo Que Habedes Hecho Buen Consimen Y Habrá Disorra Que Le Dirás El Criador Lo Mande Sinón Desaremos Burgos Ir Lo Hemos Buscar Pido Es Por Asampero Minaya Al Barfañ Muchas Gente Se Le Acoyen Pensó De Cabalgar Gran Duelo Es Al Partir El Abad Si Vos Bala El Criador Minaya Al Barfañ Por Mí Al Campeador Las Manos Le Besad A Que Este Monesterio No Lo Quiera Olvidar Todos Los Días Del Cieglo Elevarlo Adelante El Sis Campeador Siempre Valdrá Más Ya Se Piden Que Piensan De Cabalgar El Portero Con Ellos Que Los Hade Aguardar Por Las Tierras Del Rey Mucho Conducho Les Dan De Sanpero Fasta Medida En Cinco Días Van Felos En Medina Las Dueñas Que Al Al falle. Diremos de los caballeros que elevaron el mensaje, al hora que los sopó, me os hice el de Vivar, lo voló el de corazón, etornos a alegrar, de la su boca compresó a Poblán, que buen mandadero envía, tal debe esperar, eh Martín Antolínez, un burgalés leal, el obispo don Jerome, coronado de prestar, cabalgué desconciento, guisados por abuevos de lidiar, por Santa María vos vayades pasar, vayades a Molina, que yace más adelante, tienen la aven Galvón, mi amigo es de paz, con otros cien caballeros, bien vos consigrar, id por Medina, cuando lo pudieres desfar, ni mullere mis fichas, con mi naya al barfañ, así como a mí disieron, y los podré desfallar, con gran honra, atucidme las telas, y yo fincaré en Valencia, de mucho costado mea, gran locura sería, si la desembarás, yo fincaré en Valencia, ya la tengo por heredad. Esto era dicho, piensan de cabalgar, e cuanto se pueden, non fincan de andar, torcieron a Santa María, e vinieron a albergar a Fronchales, e el otro día vinieron a Molina a posar, el moro a Ben Galvón, cuando sopo el mensaje, salió los recebir, con gran gozo que faz, venides los vasallos de Miosis natural, a mí no me empezas a ver de mucho me plaz, fabló muy gustios, no esperó a nada. Miosis vos saludaba, e mandólo recaptar, con cientos caballeros, que privadol acorrades, su mujer e sus fichas, en Medina están, que vallades por ellas, adúxalesela acá, e fata en Valencia, de ellas non vos partades. Dixo a Ben Galvón, ferlo é de benuntad. Esa noche, con dixo, les dio gran. A la mañana piensan de cabalgar, cientos le pidieron, mas él, con doscientos más. Pasan las montañas que son fieras e gran, pasaron de sí, mata de tarans, de tal guisa que ningún miedo don han. Por el Val de Abuselo, piensan a deprunar, e en Medina todo el recado está. Vido los venir armados. Temiós al Minaya Albarfán. Envió dos caballeros que supiesen la verdad. Estos no te tardan, a de corazón lo han. El uno fincó con ellos, y el otro tornó a Albarfán. Virtos del campeador, a nos vienen buscar. Febos aquí, per bermudos, delán, en uño gustiós, que vos quieren sinar. E Martín Andolínez, el burgalés, natural, e obispo don Jerón, coronado leal, que alcáyaz al bengalbón, con sus fuerzas que tra, por sabor de miosis, de gran hondra al dar. Todos vienen en uno, agora llegarán. Es hora de Isomina ya, vayamos de cabalgar. Eso fue a prisa fecho, que nos quieren de tardar. Bien salieron del ciento, que non parecen mal. En buenos caballos, a coberturas de sendales, e peitrales a cascabellos, escudos, a los cuellos traen, en las manos lanzas, que pendones traen. Esopiesen los otros, de qué es eso, era al barfañe, o cuomo saliera de Castilla, con estas dueñas que traen. Los que iban mesurando, e llegando delante, luego toman armas, e tómanse a deportar. Por cerca de Salón, tan grandes gozos van. Don llegan los otros, a Minaya, se van a humillar. Cuando llegó a bengalbón, don Ahojo lo ha, sonrisándose de la boca, íbalo a abrazar, en el hombro lo saluda, que tal es Sousas. En buen día, con buscó Minaya el perfañet, traer estas dueñas, por o valdremos más. Mujer del cisvidiador, e sus fichas naturales, honrarvos en los todos, que tal es la su ause. Mager que mal le queramos, no se lo podremos far. En paz o en guerra, de lo nuestro habrá. Mucho el tengo, por torpe, quien non conoce, la verdad. Sonrisos de la boca, álvar fañet Minaya. Ea, a bengalbón, amigo el sodes sin falla, si Dios me llegare al cis, que lo vea con el alma, de esto que habéis desfecho, vos non perderedes nada. Vayamos posar, que la cena es adobada, dijo Abel Gambón. Práseme, esta presentaza, antes de este tercer día, a vos la daré doblada. Entraron en Medina, sirví a los Minaya, todos fueron alegres, del servicio que tomaran. El portero del rey quitarlo mandaba. Honrado es mi osís, en Valencia do estaba, de tan gran conducho, como en Medina el sacaran. El rey lo pagó todo, y Quito se va a Minaya. Pasada es la noche, venida es la mañana, oída es la misa, que luego cabalgaban. Salieron de Medina, es salón pasaban. A Bruselo arriba, privado, aguijaban. Del campo de Tarán, luego el atravesaban. Vinieron a Molina, la que Abel Galvón mandaba. El obispo don Jerome, buen cristiano sin falla, las noches e los días, las dueñas aguardaba. E buen caballo en diestro, que va ante su esarmas. Entre él e Albarfáñez, iban a una compaña. Entrado son a Molina, buena e rica casa. El moro ave en Galvón, bien lo sirvíe, sin falla. De cuanto que quisieron, no no vieron falla. Aún las ferraduras, quitárselas mandaba. A Minaya e a las dueñas, Dios, cómo las honraba. Otro día mañana, luego cabalgaban. Fatá, en Valencia, sirvíalos sin falla. Lo so, despendíe el moro, que de ellos non tomaba nada. Con estas alegrías, enuevas tan hondradas, a tres son, de Valencia, a tres leguas contadas. A Miosis, el que en buen hora ciñó espada, dentro de Valencia, el mandadol, llevaba. Canga. ¡G passive! Canga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.